Hola como les va, que placer tenerles ahí y un beso muy grande a todos los niños porque esta semana estamos celebrando el día del niño y venimos con muchas recetas lindísimas. Si ustedes quieren vernos por internet hágalo en www.doutico.com y vean tengo dos invitadas aquí pero súper especiales, está mi hija que ya la conocen Arianna, esta es mi famosa Arianna Borobón, ¿cómo estás Arianna? Bien. Bien, qué dicha mi amor y esta gotita, la payasita la que nos va a poner aquí, sabor nos va a poner a reír y bueno y vamos a ver si nos ayuda a cocinar también. Claro que sí, estamos para servirle, encantada de estar aquí con todos los niñitos y celebrando un día muy especial para que todos lo disfrutemos y comamos bien rico el día de hoy, ¿verdad? Así es, a comer rico se ha dicho, ¿verdad Arianna? Sí. Arianna y cuéntale a la gente cuántos años tiene usted. Seis. Seis, ¿por qué no le mandas un saludo a tus amiguitos del kinder y a los otros amiguitos que nos traen al kinder, tus primos y todo? Un saludo en el día del niño, dígale. Ok. Ok, diga, un saludo a todos para el día del niño. Un saludo a todos para el día del niño. Para el día del niño, bueno. Gotita nos va a ayudar, vean, vamos a preparar una receta deliciosa que es hecha a base de puré de papa porque a Gotita le gusta mucho el puré de papa, ¿verdad? Me encanta, es mi comida para favor. Y vamos a ver si usted me logra hacer el puré, Gotita, concentrada. ¿Qué tengo que hacer? Majarlo. ¿Y si lo ensucio con los zapatos? Esa es que no lo tiene que poner en los zapatos. No, eso no vamos con la manita. Ah, ok, ¿así? ¿Así, así? Sí, Arianna, escúchale cómo es. ¿Así, Arianna? ¿Así es? Ok. Sí. Vamos a ver, vamos a majar. Estábamos recordando una anécdota vacilosísima de hace años que Arianna había venido conmigo a grabar. Douglas, ¿usted se acuerda? Que estaba así, era como de dos añitos. Vino como cuatro años seguidos, dice. Ok. Y resulta que ella tenía que colocar una mantequilla en unas galletas. ¿Te acuerdas, Ari? ¿No te acuerdas, Arianna? Y bueno, la cuestión es que yo estoy grabando como haciendo otra cosa. Le digo, Arianna, bueno, vos vas colocando la mantequilla en las galletas. Cuando empiezo yo a ver aquí a mis compañeritos, pero muertos de la risa, Gotita, y yo, ¿pero qué será? Y los veía yo y se reía. ¿Y qué era? Que Arianna había empezado a poner las galletas, la mantequilla en las galletas y se la pasaba por aquí. Y estaba poniendo la mantequilla por todos los brazos. Ella pensó que se iba a broncear. Y era la risa. ¿No te acuerdas, mi amor? Ay, sí, fue muy divertido. Vea, Gotita, usted, yo le digo una cosa, cuando no está de payasita, perfectamente puede entrarme a la cocina. Sí, ya estoy pensándolo. Estoy totalmente convencida que puedo, bueno, por lo menos solo hacer puré. Bueno, vea, y aquí tengo un cabito de sabor de numar. Gotitas son una delicia. Este es con sabor a pollo. Vamos a poner un poquito al puré porque así lo vamos a tener más delicioso. Vamos a poner. ¿Usted quiere ponerlo, Arianna? Claro. Póngalo ahí. Ella le jala la mantequilla. Eso, ajá. Ay, qué riquísimo se ve eso. Sí, vea cómo Gotita está ahí moviendo. Si usted quiere ver estas recetas, búscalas en internet, en nuestra página web www.okibuensabor.com. Gotita, vea, yo sé que estás lecha a lo que es la bailada. Ah, sí. Este, a jugar, a contar chistes y amenizar unas fiestas bellísimas. Si la gente quiere tener a Gotita en alguna actividad, ¿a dónde la puede llamar? Claro que sí, estamos disponibles en el 8960-2901 o el 2461-1113. Y vamos a cualquier parte del país. Oigan, así que como el programa, gracias a Dios, sale a nivel nacional. Un saludo a nuestros televidentes por Extra TV 42. Por supuesto, a nuestros amigos de Guanacaste en Canal 36. Por supuesto, Canal 14, ¿verdad? Arianna, te encanta esto, ¿verdad? Cuéntale a la gente, ¿qué es esto? Es la pimienta al limón y te fascina, ¿o no? Sí, ¿y por qué no le pones al puré? Para que Gotita lo revuelva. Dale. ¿Vas? Cóngale más porque... ¿Te gusta mucho o le pones mucho? Esta es la pimienta al limón de varía, es una delicia. Y nos va a dar un toque diferente a este puré, que a los chicos, sencillamente, les va a fascinar. Ay, qué rico esto. ¿Ya me lo puedo comer? Ay, ¿por qué, Arianna? Si está riquísimo. Todavía le falta. Es que a ella le encanta y bastante le va a poner. Qué rico. Vamos a colocar también unas gotitas chiquititas de el mejor producto de aceite de oliva que usted puede encontrar en el mercado. Es delicioso, es de salada y es de España. Un chorrito para que nos dé brillo, nos dé sabor. Un chorrito de aceite de oliva. Y es súper bueno para la digestión. Claro. Y vean que a los niños podemos darle... A los niños les encanta el puré. Con este toquecito que le puso Arianna de pimienta al limón de varía, todavía les va a encantar más. Entonces tenemos una receta diferente, atractiva, para que los chicos la coman. Y usted la va... Usted va a disfrutar de eso. Qué riquísimo. Cuando ya no sea payasa me voy a dedicar a hacer batidora, vean. Ay, bueno, la batidora. Aquí, mientras Gotita se queda batiendo el puré, ¿qué le parece si usted se queda con estos anuncios tan importantes? Gotita, pero Gotita, ¿por qué no se me comporta usted y se baja ese vestido? ¿No ve que toda la gente la va a ver ahí, la ropa interior? Están viendo mis calzoncitos. Sí, esos calzones. ¿A usted le gustan los calzones de Gotita, Arianna? ¿Te gustaron? ¿Quiere unos iguales? Míralos, míralos. Uy, ¿cómo los vas? ¿Viste? ¿Quiere unos? No. Bueno, y aquí, diciendo la verdad. Bueno, Ari, pongo un poquito de sal al puré, una puntita. Tenemos nuestro queso. Un poquito más, mi amor. Tenemos el queso crema del Prado. Vamos a poner también una cucharada de queso crema. Vean qué delicia. Yo no sé, Gotita, yo creo que sí. Dice Douglas. ¿Quién? Dice Douglas que va a poner música. Hágale, a ver. Baile, Ari, hágale, hágale. Pero, baile. No quiere. ¡Ey! ¡Yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ila, Ila, Ila, Ila! Pero, vamos a hacer, Ari. ¡Eso, hágale! ¡Oh, oh, oh! Mucho carnaval, mucho carnaval. Dígale, Douglas, que mucha fiesta. Sí, muy bien, Ari. Vamos a ver. Hágalo así. ¡Pa, pa, pa! ¡Ay! Ya, Guatita, ya les hacía el vestido. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver. Bueno, aquí teníamos entonces el queso crema del varado. ¡Qué delicia! ¡Uy! Arianna, ¿y esos pitufos quiénes son? ¿A quiénes te trajiste ahí? A Pitufo Aliente, a Papá Pitufo y a un perro. Y a un perro. ¿Ustedes los ajos, verdad? Para que la gente los viera. Y a la Pitufi Payasa. ¿Pitufi Payasa? Ella la ha pitufi Payasa. Ya, ya no dije pitufi Payasa. ¡Pitufi Payasa! ¡Pitufi Payasa! ¿Se pitufi Payasa no? ¿Y usted es pitufina? Cuéntale la gente. ¿Eh? No. ¿Pero usted quería ser pitufina o no? ¿Y qué iba a hacer usted cuando fuera grande? ¿Eso le estábamos preguntando ahora, Guatita, y yo? Sí, voy a trabajar en un banco. ¿En un banco? ¿Pero va a ser de qué? ¿Del banco? ¿En qué puesto? Sí. ¿No sabes? Bueno. El dueño del banco. El dueño. A mí me suena ser dueño también. A mí me aviso yo cuando sea dueño del banco. Yo soy amiga diaria. Vas a ser dueña de un banco. ¡Qué maravilla! Bueno, vean lo que tengo acá. Lo que estamos preparando son unas choritorres. Entonces, vamos a necesitar chorizos de zar San Rafael, por supuesto. Vean qué delicia. Aquí tenemos bastantitos. ¿Los has probado, Guatita? Riquísimos. A Ariana le encantan. Aquí vamos a preparar. Vamos para que los chicos coman. ¿Verdad, chicos? ¿Cómo vienen hoy? Chambre. Como siempre, o sea. No, no hay novedad. No hay novedad. Voy a preparar bastantes para que los chicos puedan comer. ¡Qué rico! Sí. Y voy a colocar... Los chorizos. Los payasitos comen doble. Bueno, imagínense. Voy a tener que traer más, entonces. Sí. Guatita come mucho, mucho. ¡Qué gotita! Hay que mantener toda esta belleza. Guatita, cuéntase un chiste. Cuento un chiste. Sí, sí, sí. Para todos los niños y las niñas. Bueno, voy a contar un chiste. Había una vez un pollito tan malo, tan malo, tan malo, que ni siquiera lo sacaban para el chiste, por malo. ¡Ay, Dios! Por eso le dije que era malo. No, otro mejor. ¿Sí? ¿Le cuento una historia mejor? No. ¿No te gustan los cuentos? Una, y si yo sí quiero escuchar una historia. No, ok. Le voy a contar una historia. Había una vez una princesa muy, muy linda. ¡Ay, así como Ariana! Ah, sí, como Ariana. Que se quería casar. Bueno, más, le vamos a poner a la princesa, la princesa Ariana. Sé que... ¡Sí! ¡Sí, Ari! Pero póngale a la princesa Oki, no importa. Ok. Pero esta no se quería casar. No se quería, no. No, tropecé con la piedra. Esta quería ser soltera. Tropecé de nuevo con la misma piedra. No, esta princesa Oki, pero digamos que se quería casar, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces, el papá dijo, ok, mi princesita se quiere casar. Entonces, puso un anuncio en el reino diciendo que todos los que se quisieran casar con la princesa tenían que llegar al balcón de la princesa y mantenerse ahí seis meses. ¡Uy! ¡Qué montón! Llegaron muchos, muchos príncipes de todos los lugares, feos, guapos, con plata, sin plata, este... De todo llegó. Y había tiempo para arrepentirse, con seis meses le cuento que sí. Le cuento que sí, ¿verdad? Entonces, empezaron, conforme fueron pasando los meses, se fueron yendo y quedaban cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. El último mes quedaban solo tres príncipes. Pues resulta que faltaban 22 días y se fue uno. Ya, faltaban solo dos. Faltaban 15 días y se fue el otro. Faltaban una semana y quedó uno. Y era el que a la príncipe, la principita, o que le gustaba. Resulta que entonces decía, ya casi iba a llegar el momento. Cuando faltaban dos días, el príncipe todavía estaba allí. Pero resulta que un día antes la princesa se puso bien linda, se levantó muy, muy feliz y se fue al balcón a buscar a su príncipe y ya se había marchado. Ah, bueno, le fue bien, entonces. No, no, mamá que le quita la ilusión. Entonces, resulta que la princesa se puso tan triste, tan triste que lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Al pasar de los años, volvió a ver al príncipe y le dijo, pero ¿por qué te has ido? ¿Por qué te fuiste? Y no veía que la princesita nos esperó 10 años. No, 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 tampoco. Era princesa, no loca. Entonces, resulta. Tampoco sigue, tampoco saca. No, tampoco al fanatismo. Sí, sí, sí. Entonces, resulta que el príncipe le dijo, pero ¿por qué si vistes una semana mi empeño? ¿Por qué tú no corriste a mí? Entonces, eso nos enseña que muchas veces las buenas oportunidades están tan cerca de nuestras manos y queremos jugar de vivos, como dicen, ¿verdad? Maldicho, y no las aprovechamos y la dejamos ir. Y adivine qué le pasó a la princesa. Se quedó solterona. Se quedó solterona. Y no, ¿y sabe qué le ha pasado? Lo peor de todo, se hizo payasa. Ay, ¿qué le ha pasado a la princesa? Y Douglas estaba diciendo, y se puso un programa de cocina. Vea, Douglas, hoy andas chulendo. Ay, qué Douglas. O sea, aquí tenemos los chorizos, vean qué delicia. Los chorizos, mi amor, con mucho cuidado porque está caliente, lo vamos a colocar con muchísimo cuidado. A ver. Vamos, si te ayudo, mejor. Así nos ayudas con otras cosas que nos han de encantado. Qué rico esos chorizos. Claro. Y los vamos a... Chorizo zar. Sí, son de zar San Rafael. Una delicia de producto. No se lo pierdan. Yo sé que estas chorizos a los chicos les van a encantar. Ok. Eso está perfecto. Una pregunta. ¿Cómo se va a estar ya? Sí, porque si yo sigo se me va a hacer como suspiros, como nieve. Exactamente, ya se lo voy a quitar. Qué dicha, porque ya me dolía la manita. Está deliciosísima, Oriana. Qué rico. Bueno, que todos los chicos que nos estén viendo se quedan todavía porque tenemos que regresar para que vean ustedes qué lindo vamos a armar este plato. Con mucho cariño esta semana para todos los chiquititos. Ok, te llaman. Tienes una llamada. Algo. Los ingredientes que usamos en el programa de Buen Sabor para preparar estas deliciosas recetas los adquirimos en Maxi Bodega. Hola, aquí estamos todavía y vean, aquí tengo unas piezas de zanahoria, tengo unas florcitas de perejil, porque vamos a arreglar esto bien bonito. Corté puntas, vean, aquí, esto es como un castillo. El castillo de la princesa de mi historia. Sí, de la princesa que se embarcó. Sí, sí. Exactamente. Y estas son torres. Vamos a ponerle que son de chorizos deliciosos de Sars. Sars San Rafael. Cortamos las puntitas. Aquí vamos a poner así como estas banderitas de la torre. Te quiero poner una. Ay, sí, mi amor, por supuesto que vas a poner una. ¿Los niños nos pueden ayudar? Yo también. Sí. Y los payasitas también. Si ustedes tienen payasitas en su casa o niños en su casa. Me avisan. Entonces vamos a poner así como, ajá, exactamente. Ay, qué lindísimo. Así arregustaditas, vean. Dale, toma, aquí. Arregustados. Estas no. Estas son como las barreras. Ajá. Qué lindas. Eso es lo bonito de la comida, que uno puede jugar con la comida también. Ah, sí, hay mucha gente que dice que no juegues con la comida, pero mire, puede hacer unas figuras. Y de lo más lindísimo para todos los niños, que a veces no les gustan las verduras, ¿verdad? Ajá. Y entonces uno los pone a jugar y ellos se lo comen todo. Sí, bello, ¿verdad, Ari? Ajá. Yo cuando era pequeña no me gustaban las verduras, ¿verdad? Y entonces me decía una tía muy fea que yo tenía, me dice, cotita, cómase las verduras, porque si no se come las verduras no va a ser tan linda como yo. Y era bonita la tía. No, y era buenísima. Y entonces usted no comía verduras. No, y todavía no me gustan las verduras. Pues me pongo así. Pero son muy, muy buenas. Comé algo. Muy bien. Vean cómo a los chicos los podemos entretener en la cocina siempre este... ¿Qué? Se cayó una. Ok, vamos a ver. Miren, se van a comer. Se van a comer, miren. Sus pitufos. Sus pitufos se van a comer puré. No. Ay, tome, tome. Ah, Ariadna lo quiere poner. Bueno, vean cómo podemos aquí con una historia de una princesa, un castillo de una princesa, con estos deliciosos productos de Sar San Rafael. Ustedes pueden poner a los chicos a comer y a comer muy rico. Muchas gracias, Ariadna, por haber estado aquí celebrando con mamita y con Gotita el Día del Niño. Despídase de la gente. A ella. Ok. Gotita. Y encantada, Joy, y que he dicho que la tenemos toda la semana. Muchas gracias. Entonces, aparecen los números de Gotita en pantalla, llámenla para que la puedan tener en sus actividades. Y si gustas, se despide. Encantadísima de haber estado aquí con ustedes, disfrutando a todas las señoras que ven los programas. El día de esta semana, que es del niño, pongan a los chiquillos a cocinar con ustedes. Vean que ya es muy fácil hacerlo y con historias sorprendentes se puede hacer comida muy rica. Y de parte de Gotita, un placer haber estado aquí. Nos vemos después. Y yo. Mi E1 a ese deseo de Gotita. Pongamos a los chicos a cocinar, compartamos en familia. ¿Y qué me parece, Dula, si nos pone música? Porque aquí nos vamos bailando. Un beso grande para todos los chicos y para toda la familia. El baile. Los chicos y para todos los chicos y para todos los chicos. Gracias por ver el video.